Bueno, mano, ¿qué dice la gente, mano? ¿Qué dice la gente? ¿Aquiel causa, mano? ¿Aquiel causa en un nuevo video, mano? ¿Qué fue, señores? ¿Qué fue, mano? ¿Cómo está la vaina, mano? ¿Cómo está la vaina? El día de hoy, señores, el día de hoy, estamos aquí en este juego llamado Chuche, mano Así tal cual, mano, se llama Chuche O la verdad es que no sé si lo estoy diciendo bien, si lo estoy diciendo mal Pero con tal de que hoy estamos aquí en este juego estilo bodycam de terror En el que tomamos el papel, si no me equivoco, de un policía Y entramos en un hospital, loco Y obviamente en el hospital nos van a pasar cosas terroríficas Nos van a pasar cosas de miedo Y solamente tenemos una pistola para defendernos, mano De eso se trata el juego, loco Así que dejamos hablar de huevones, cuestiones locas Y vamos de una vez al juego, mano Empezamos de una vez, mi loco ¡Nuevo juego! Ok, señores, empezamos aquí, mano Empezamos aquí, en este cuartico Solamente con nuestra pistolita Con la cual nos vamos a defender de los culiados que vayan a salir, loco Así que empezamos de una vez con esta vaina, loco Ya la verdad es que estoy cagado, mi tigre Ya estoy cagado y ni siquiera me he encontrado con el primer loco A ver, ¿qué tenemos por aquí, loco? ¡Uy, Dios! He hecho un tiro, mano A los monstruos también les gustan las monedas de oro Y las monedas de oro que accidentalmente perdieron Están esparcidas por todo el mundo Ok, entiendo Esta moneda de oro que está aquí, la puedo agarrar ¿Y de qué me sirve esa moneda, loco? ¿Será que después puedo comprar cosas aquí? Ok, entiendo, loco Entiendo, entiendo, entiendo En la tecla T podemos prender lo que vendría siendo la linterna Y yo creo que la voy a dejar prendida todo el rato Porque la verdad es que no pienso ir por aquí Todo oscuro, loco Yo no voy a caminar por aquí, loco Así que ojo pelado, mano Me voy a poner bien los audífonos Para cuando salga un monstruo y haga ¡WAH! Yo me asusté todito, loco Así que aquí no me vengan a decir que Yo no me voy a asustar porque sí me voy a asustar todo, loco Así que vamos aquí revisando todo esto Y recogiendo, obviamente, las monedas Que nos encontramos en el piso Lo bueno es que tenemos esta pistolita con la Lo bueno es que tenemos esta pistolita con la que podemos defender Ya aquí no solamente vendría siendo solo correr y escapar, no Tienes que enfrentarte a los culiados ¿Cómo es posible que me pude haber asustado con un bombillo? Con la más clásica me asusté A ver, por aquí ¿Qué hay? ¡Uy Dios! Pero no me asusté así, cabrón No me asusté así, mano Ok, con ese interruptor que prendimos ahí Ahora sí podemos abrir esta puerta que está aquí, loco Ok, mano ¿Quién toca, varón? ¿Quién está tocando, varón? Dejen el fastidio A ver, la pregunta es ¿Cuántas balas tiene nuestra pistola? ¡Uh! ¡Uy Dios! Justamente volteé Ya, pero vamos detrás de ella Vamos detrás de ella Coño, mano, cagué el susto Cagué el susto, loco Cagué el susto, loco O sea, justamente volteé cuando apareció la loca A ver Botón mágico No entendí qué pasó ahí Balas Encontramos balitas Así que la pregunta que hicimos hace rato se nos respondió No tenemos balas infinitas Así que ahora tenemos que estar pendientes de no gastar tantas balas Porque si no, ahí sí es verdad que cagamos duro, loco Sí, mano, síganme dando balas Síganme dando balas Aunque no sé si es bueno recibir tantas balas Porque eso dice que pronto se va a venir algo feo, loco Válvula de agua roja A ver, abrimos ahí Espérate, loco Espérense, mano Ay, Dios Ay, Dios mío Ok, llegamos aquí ¿Qué pasa aquí, loco? ¿Qué pasa? A ver, aquí hay otro, loco Aquí hay otro Toma Justo lo que ya había dicho, loco Justo lo que ya había dicho, loco Si nos dan balas Es porque obviamente se viene algo feo, loco Se viene algo Se viene algo feo, loco Es más que obvio eso Yo creo que mi corazón no va a aguantar tanto este juego, loco De verdad A ver, abrimos otra válvula Ábrela Ok Por detrás Por detrás, hijo de puta Por detrás, hijo de perra, mano Por detrás Ah, sí Cabrones Qué tramposos, loco Qué tramposos Y me mandan pa'l cuño de su madre Mira, me mandan pa' acá Me mandan pa' acá Me mandan pa' acá Pa' el cebillo, loco Ok, mano Ahora sí Vamos a matar primero A la que sale aquí al frente ¿Qué fue eso, loco? ¿Qué fue eso, loco? ¿Qué fue eso, loco? Ok, mano Estoy un poco perdido, la verdad Creo que estoy haciendo las cosas todas al revés Pero si no me equivoco Por aquí es donde continúa la cosa, mano Tengo que llegar aquí y abrir este estante, loco Porque aquí es donde continúa la daña Y ahí, como pueden ver, está el interruptor Que nos falta para abrir la puerta, loco A ver Pero algo me dice que este cuerpo se va a parar, loco Algo me lo dice, mano Algo me lo dice Es que sí, es que sí, no se para, mano Soy gay No se paró Ok Pero escucho algo por aquí, loco ¿Quién es ese loco? ¿Quién es ese loco? Peximán Peximán está aquí, mano Toma 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 Muérete Muérete Muérete, loco Muérete Muérete Mano, lo culiao de este juego Es que cuando Cuando te va a aparecer alguien O sea, cuando te sale un muerto al frente de ti Como que las luces empiezan a parpadear, loco Y eso te dificulta a ti disparar, obviamente Porque no lo puedes ver Hola Amigo ¿Qué hace usted ahí bailando? Ok Mamá, voy a hacer algo Me voy a morir aquí De una vaina que me va a dar el corazón, loco A ver, pasemos por aquí Aquí seguro hay alguien, loco Seguro hay alguien A ver, ¿qué hay aquí? Escuché que hay una habitación secreta aquí Debe haber cosas valiosas escondidas Habitación secreta ¿Dónde estás? Ay, muchachos Ay, muchachos Me van a matar los cochinos Pi, 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 pi Ay Pi, 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 pi Ay, Dios ¿Qué es esto? Una barra Una barra Pero ese duraba más Supongo yo Que los enemigos de colores así extraños Son más fuertes Supongo yo Porque Coñazo, hace rato salió el otro ese azul Y también era más Uy, Dios Esa caja culiá, mano Si salen de un color raro Es porque son más fuertes, mano A ver, por aquí ¿Qué es esto, loco? Un huevo Un huevo maligno A punto de eclosionar Ya va a eclosionar, loco Va a eclosionar este huevo, mano Ya va a eclosionar, mano Yo lo que creo Es que cuando el círculo ese Llega a cero Ah, no, no Mira, le tengo que hacer así Huevo maligno A ver, ¿qué pasa si loco? Yo era el que tenía que darle cuerda Ok Pero bueno, no importa, loco Vámonos Vámonos Subimos por aquí No hay nadie Y supongo yo Que la palanca esa Que agarré hace rato Sirve para esto O no sé O no sé Pero bueno, pasamos Me va a salir alguien Y como me salga Me voy a cagar en el interior No me mates No me mates Cabrón Pero me pregunto ¿Qué puedo hacer con las monedas? Loco He conseguido un coñazo de monedas Pero no sé para qué funcionan esas monedas Ok No cacho nada, barón No cacho nada, barón Uy, Dios ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con las monedas? ¿Qué puedo hacer? Creo que ya me estoy acostumbrando a los sustos Es que ya uno sabe cuándo esperarse las vainas Creo yo Es que yo creo que Ya uno sabe cuándo esperarse las cosas A veces luego se vuelve predecible A veces Venga pero morite 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 Feo 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 Uy dios Y este tigre que es lo que Este tigre que es lo que Que es lo que con este tigre que me Que me está viendo Y no para de verme Y que es lo que con esta muñeca ¿Qué? Uy dios Uy dios El loco este se mueve cuando no lo veo Uy mira Un brazo Un brazo Coñazo Si no me equivoco El brazo que agarré hace ratico Te lo tengo que pasar A esta tigre de aquí Que no tiene brazo Ok Listo Se lo puse Se lo puse Se lo puse loco 12 13 8 Uy dios 12 13 8 12 13 8 Listo Si puedo usar el mismo código Mámame el huevo Mámame el puto huevo Loco Mámame el puto huevo Uy dios Una bicha más arrecha Agárralo 66 de oro Uy No me alcanza No me alcanza el oro Para comprarme eso Loco No me alcanza el oro Para comprarme la escopeta esa Uy dios Hola 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 Ok yo Ok Ok ¿Cuál es la finalidad de esto Loco? O sea ¿Qué tengo que hacer? Le tengo que pegar en la cabeza Loco ese ¿Qué tengo que hacer? Intentemos otra vez Yo creo que no tenemos que darle en la cabeza Loco En la cabeza no Intentemos pegarle en otro lado Porque en la cabeza creo que se molesta más Si Tenemos que darle en otro lado Loco Tenemos que darle en las piernas En las piernas ¿Qué tenemos que darle? En las piernas Deja de moverte Deja de moverte cabrón Uy dios Se me perdió Ahí está Es en las piernas Que hay que darle Solo en las piernas Deja de moverte como un rechil Como de tu madre Como de como un rascadito El culiado de trono Cabezón Uy marico De lo que me estoy dando cuenta Es que dejamos la pistola botada Ya mano La pistola esa grandota La dejamos botada Y ahora Uy dios Yo quería regresarme Para comprarla Con esa pistola La hubiésemos hecho cagado El risco Uy dios Expansión de cargador 15 de oro Ok Pasa para acá varón Dale mano Que aparezca la gente Que aparezca la gente Lo que yo quiero es matarla Ok 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 Aparece otra vez Aparece otra vez Que ahora si Muerta 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 pa'l coño Tu madre 5500 500 500 5778 5778 Más 888 Me van a hacer sacar la calculadora Varón Que se yo cuanta mierda es esa vaina Loco Pa' ver 5778 888 6666 6666 6666 El número del diablo Pero por mil Que tengo que hacer ahora Ah ya Tengo que poner aquí 6666 Confirmar Ok Hombre Me acabo de ganar un logro No se Bueno Yo creo que no se vio aquí en pantalla Pero decía Hombre de matemáticas Ok Aquí hay un negro Ok Hola Ok Aquí tenemos otro huevo Huevo Sacamos el huevo Rompe el huevo Ay Dios No se vale Yo estaba rompiendo el huevo Otro peximan Moriste peximan Moriste peximan Pero cuantos son varón Cuantos son varón Dios mío Ay Dios mío santo Se me va a parar el corazón Aquí en esta vaina ¡Uuu! Ok Ahora solamente Ok, aquí tenemos un brazo, loco Tenemos un brazo Viene alguien Viene alguien más Uy, Dios, ¿qué? Ok, aquí tenemos otra pierna Ahora creo que solamente nos falta la cabeza y el brazo, mano Aquí está la cabeza Cabeza A ver, si no me equivoco, solamente me falta A ver, ¿qué me falta? Me falta el brazo, loco Me falta solamente el brazo, loco Con el brazo estamos hechos Tranquila, mi tigre Que yo te voy a ayudar con el brazo, mano No la veas, no la veas, no la veas No la veas, no la veas Ok Uy, Dios Ok, ese es el truco No verla, no verla El truco es no ver a la culia esa cuando salga Ok, ya tenemos el brazo Y ahora solamente tenemos que ir a ponérsela Por aquí, por aquí Listo Listo Ok, ¿y ahora? Aquí está la llave Gracias Gracias, varón ¿Y para dónde es esa llave, varón? ¿Dónde tengo que ir yo ahora? Uy, Dios A ver, si no me equivoco Esa llave era para el salón de rayos X ¿Y en dónde coño a la madre está el salón de rayos X, loco? Salón de rayos X Aquí está, loco Salón De rayos X Pando tres llaves, Dios mío Pero ¿cuántas llaves, loco? ¿Cuántas jodidas llaves hay aquí? Uy, Dios Otro huevo, varón Otro huevete Y otra llave también Ok, vamos a romper este huevo Algo me dice que cuando yo empiece a romper el huevo Va a aparecer alguien loco Rompete huevo, rompete huevo Rompete huevo, rompete huevo Rompete huevo Dios, bien Ya rompimos el huevo Y ya apareció ¡Un rojo, bro! ¡Un rojo! ¡Un chavista, hermano! ¡Un chavista culiao! 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 Bien, ok Ya conseguimos todo ese coñazo de llaves Conseguimos dos llaves ahí en esa sala De esta puerta Que haya alguien aquí A la costada Destrucción Ok La destruí La otra llave no recuerdo bien Como era que se llamaba A ver, vayamos para acá Por aquí Creo que es esta, loco Creo que es esta Aquí, sí, aquí Bien ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo me van a tener aquí, loco? Suéltenme de una vez, por favor, hermano Uy, Dios Que van a ir viniendo de una en una De una en una, varón Y aquí hay un huevo Hay un huevo aquí Rompelo, 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 rompelo Rompelo Ok Salida Salida Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos ya Nos vamos ya, por fin Uy, Dios Uy, Dios Hola Esto es la puta tienda, loco Hi, hi Hola Moneda de oro ¿Qué pasa si le doy a esto? ¡Ah, baila! ¡Ah, baila! O sea Que yo le pago para que baile Ok Ah, mira, la escopeta La escopeta, varón La escopeta, varón La encontré aquí ¿Aquí qué hay? A ver, no entiendo, loco No entiendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto ahora, varón? ¿Qué es lo que con este juego? ¡Vámonos, mano! ¡Vámonos, varón! ¡Vámonos! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, varón! ¡Ay, Dios! ¡Vámonos, varón! ¡Este venado, culiado! ¡Este venado! ¡Sí! Ya, mano, ya ¡Ya! ¡Ya! Eso de ahí para afuera Yo creo que esa vaina no me la tengo que pasar Yo creo que ya Complete el juego Me rehúso a seguir jugando esta vaina, loco Me rehúso Ahí en esa parte se estaban poniendo ahí unos venados Unas vainas locas Y yo creo que eso no tiene nada que ver con el juego O sí, pero Pero no me quiero pasar eso, loco Así que yo creo que es mejor que vayamos dando este beta hasta aquí, mano Ahí como pudieron ver nos estuvimos pasando este juego Que ya ni siquiera me acuerdo el nombre Nos llevamos unos cuantos sustos El juego todavía continúa Pero la verdad es que no quiero seguir jugando esta vaina, loco Y supongo yo que el siguiente nivel que sigue ahora Es bastante difícil, loco Porque vieron el poco escopetazo que le metí a esos locos Y se morían como con 7 escopetazos, pa' Así que espero que les haya gustado el video, mano Que se suscriban, que le den a like Igual por aquí hoy les estaré dejando todas mis redes sociales, mano Ahí tenemos el Facebook, tenemos el Instagram, tenemos el TikTok Tenemos de todo, mano Ahí para que me siga y estés pendiente a cada cuestión que yo suba Así que bueno, mano, nos estamos viendo Cuídense ese dulce Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya